Hay tres puntos fundamentales cuando estés en una negociación. Uno es, si vos entras a una negociación pensando que lo sabes todo, bueno, acuérdate, estás equivocado. Vamos a verlo porque ahí te voy a decir cómo podemos utilizar eso a nuestro favor. Hay un montón de elementos que la gente no se da cuenta. Lo puedo utilizar a su favor. Está en la parte mental. En mi libro, acá nunca temas negociar. Lo puedes ver acá, nunca temas negociar. Ahí explico fundamentalmente cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que utilizar cada uno de esos elementos para negociar mejor y cuáles van a ser los movimientos. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Punto número uno. Siempre, siempre, siempre. Operá como si no supieses todo, porque la verdad es que no sabes todo. Y eso es lo bueno de la negociación. Durante la preparación, con esta hoja que la puedes bajar acá, en cierto, vas a tener diez preguntas donde te van a dar una gran idea, una gran estrategia de las cosas que puedes hacer, de lo que está pasando, de lo que puede llegar a pasar en la negociación. Pero ojo, no sabemos todo. Hay cosas que no vamos a saber. Fíjate una cosa, viste esta hoja de diez preguntas, te va a ayudar a entender por qué nosotros tenemos que trabajar de forma tal de que el otro sepa que nosotros estamos abiertos a aprender más. Porque es uno de los grandes errores. La gente dice, bueno, ya lo sé, pero no lo quiero demostrar. No, para nada. Hay muchas cosas que uno tiene que demostrar que uno no sabe, ¿no? Ese es el primer punto. Vamos a ver que parece fácil, pero es difícil. Siempre que hay que estar en la búsqueda de eso. El segundo punto, una estrategia de negociación sólida va a cambiar a medida que cambia la marcha. Pero el objetivo, no es cierto, definido, definitivo, aunque sea provisional, mantenerlo firme. Las cosas durante la negociación cambian, siempre cambian. ¿Por qué cambian? ¿Por qué? Porque si yo me entero y me doy cuenta que el otro valora más tal cosa y a lo mejor me conviene más, entonces ahí yo sí empiezo a cambiar también. O no, me conviene más esto, me conviene otro. Entonces, siempre, estamos en una negociación, siempre va a haber elementos que me van a ayudar a mí a darme cuenta porque ese objetivo definitivo que tengo a largo plazo es un poco provisional y va cambiando. A medida que van cambiando, me voy adaptando, voy viendo. Hay gente que le da pánico, que le da miedo a esos cambios, que no quieren cambio y eso está mal. Hay otro video que te voy a invitar después de los tres secretos de grandes negociadores, que va a estar al final, que te invito a que lo veas porque es donde está la flexibilidad, cómo utilizamos la flexibilidad, cómo utilizamos la creatividad, cómo utilizamos esos elementos que acá en Estados Unidos, en España, en México, son fundamentales en todos los negociadores. Y este, de que yo sé que yo tengo un objetivo definitivo, pero yo soy flexible, es provisional, lo cambio, se va adaptando, voy aprendiendo a medida que voy creciendo en esto. Siempre, 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 en toda negociación, las cosas van a cambiar. El tema está en que tengo que ser inteligente, en cómo veo yo que esas cosas cambien. Había una negociación en Washington, donde una de las personas, era el CFO de la compañía, muy inteligente, él siempre hacía sentir bien a la gente y cuando él notaba que alguien estaba cambiando el objetivo provisional, lo primero que hacía es animar a que la persona esta hablara. Hablase, al contrario del CEO, del jefe de él, que era lo contrario, si alguien no respetaba o no pensaba como él, enseguida le cortaba la cabeza, enseguida esto, enseguida lo ponía abajo. Pero ¿saben lo que pasó? El CFO terminó siendo el CEO y terminó haciendo que la empresa crezca muchísimo, porque tenía el objetivo final de lo que a uno siempre le interesa. Esa gente que está muy obsesionada con que todos tienen que reportar y que tiene todo muy fijo, nunca les ayuda a crecer. Siempre tenemos que tener la flexibilidad. Y ahí aprendí, lo veía el CFO, como él extraía, como él aprendía de los otros. Y al final eso es lo que más importa. El tercer punto que quiero compartir es conceptualizar el juego final, que estás deseando. Trata de ver ese juego final. ¿Qué es lo que estás? ¿Hacia dónde vas? La búsqueda de un auto, la búsqueda de una casa, la búsqueda de un mejor trabajo, un mejor sueldo. Considerá esa parte, esa búsqueda final. Considerá esa parte. Obviamente, prepárate, hace el tema del trabajo, de la preparación. Pero los pasos te van a ayudar a llegar ahí. Considerá cada paso que estás usando. Para los pasos, yo te recomiendo, todos los martes estamos haciendo los masterclass con las universidades y con los talentos de los libros más exitosos del mundo. Y bueno, te invito a que vengas y que participes todos los martes, 16 horas, hora acá de Estados Unidos, hora del este de los Estados Unidos. Te invito a que participes para que aprendas. Porque vamos a ir discutiendo siempre estos pasos que ves acá. Estos tres pasos, comprender, planear y cerrar. Que te ayuda a tener una claridad, una mejor claridad en toda negociación. Y a qué voy? A que justamente lo que te digo es el juego final. ¿Cuál es el juego final? Si yo sé el juego final y yo sé dónde voy, cómo voy a seguir este proceso, me facilita a mí a ganar. Porque yo tengo que creer, tengo que seguir el proceso. Las cosas se dan cuando uno confía en uno mismo, cuando uno sabe si un proceso y uno lo va adaptando. Pero si no, si yo sigo un proceso y cambio y voy y vengo, como se dice, no, no, no se cambia de caballo en la mitad de la carrera. Muchas veces la gente genera esos cambios, genera, no tiene esa seguridad de tener una metodología, tener algo aprobado, aceptado, que trabaje muy bien. Donde podamos psicológicamente influenciar al otro positivamente, ver, adaptarnos, trabajar con creatividad. Y esos son todos los elementos más importantes en la negociación. Si vos crees que sabes todo, estás equivocado. Estás equivocado. No tienes buenas preguntas. No te has preparado bien. Uno de los grandes problemas es de la trampa del inteligente, ¿no? Cuando la persona que se cree tan inteligente o maneja un tema tan bien que tiene trampas, que hay cosas que no ve, está ciego, esas cosas. Donde esa sinergia es lo que más genera buenos arreglos para todo negociado. Entonces, eso es una. La segunda es siempre el objetivo definitivo. Tenemos que tenerlo, tenemos que trabajar, tenemos que conceptualizarlo, ¿no? Y el tercero, el juego final. El juego final deseado es lo que tienes que buscar. Busca, trabaja en ese juego final. El juego final es lo que va a marcar toda tu negociación. Te garantizo. Vas a ver cómo te va a ayudar. Porque si llega ahí, si se siguen estos pasos. Estos distintos pasos te van a ayudar a, primero, siempre hay que comprender. No te olvides de eso. Comprende a la contraparte. Utiliza empatía. Sea empático. Comprender para ser comprendido. Ganar, ganar. Empieza comprendiendo al otro. Si yo quiero ganar, ganar, comprendo al otro. Y lo ayudo al otro a que se dé cuenta que yo lo estoy comprendiendo. De ahí planea siempre. Hace una planeación. Hace propuestas. La propuesta es lo que dice el método de Harvard. Opciones. Es lo mismo. Opciones. Tira opciones. Tira opciones y pedí. Ayuda. Llamalo a la acción. A la contraparte. Llamalo a la acción a ver si realmente está un bluff. ¿No es cierto? Está hablando por hablar. O realmente está comprometido con este proceso. ¿No? Entonces, nos conviene más estar acá y entender que haber cerrado y después darnos cuenta de que esta persona no es seria. Y cerrar. Cerrar. Aquí hay unos grandes, uno de los mejores y grandes secretos de todo negociador. Que te invito. Vamos ya mismo a ver este video de las tres claves. ¿No es cierto? Vamos ya mismo porque te explico, te muestro secretos de esto. Y también vamos a hablar en otro video de la Empatía y Estudio del Proceso. Vamos ya mismo. Nos vemos en el próximo video.